hola chicos y chicas que tal estáis espero que estéis super bien yo soy elena y tenemos un nuevo vídeo en mi canal hoy os voy a hablar de algo que me preguntáis mucho y sinceramente es una tontería y es el por qué cuando dibujo se ve pixelado esto pasa mucho y hay varios motivos el primero de todo vamos a crear un nuevo lienzo el que creo yo yo creo formato instagram 30 por 30 centímetros a 300 píxeles por pulgada porque si así ya lo tenéis bastante grande pero ya sabéis que tiene sus inconvenientes y uno de ellos es que vais a tener pocas capas podéis poner directamente el formato a4 pero bueno imaginaros que creo mucho pues en este caso os lo tenéis aquí ponemos milímetros 300 x 300 y a 300 básicamente 300 300 y 300 así lo dejo más fácil obviamente si queréis formato a4 y todo eso está el perfil de color cm y k si lo vais a imprimir ya sabéis y el gb si lo vais a llevar a la web y todo eso yo como no ahora no me interesa pues lo pongo en el gb luego lo podéis lo podéis cambiar eso sí mucho ojo que quizás la ilustración luego cambia de color vale pero bueno como este caso va a ser así pues bien si os fijáis el pincel pues no me da ningún problema este pincel no me da ningún problema vale ya tenemos el formato y como veis no da ningún problema número 2 que puede ser pues que estéis usando un pincel que quizás la calidad no sea la mejor vale igual este os da más la sensación de que esté pixelado pues hay muchas veces que hay muchos pinceles vale que no 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 se ve muy bien por ejemplo este vale le cogido al dede pero si os fijáis se queda como pixelado vale y eso quizás no os interesa así que mucho cuidado con el pincel que tengáis los de procreid no suelen dar problemas pero algún que otro pincel de algo otra web pues os puede dar problemas por ejemplo a mí este sí que me da más sensación de pixelado no pero claro bueno pues depende del pincel así que eso segunda cosa e importante y la tercera y ya para acabar que es que sé que lo hacéis porque es que me ha puesto lo que queráis aquí estoy segura de que os pasa eso porque a mí también me pasa y es que cuando estéis pues dibujando tal empezáis a dibujar no empezáis a hacer ahora por ejemplo el dibujo aquí y entonces saben aumentáis para hacer el ojo y aumentáis para hacer la pupila y de repente decir jolín es que se ve pixelado vale se ve pixelado pero es que echas hacia atrás os dais cuenta del tamaño al que estáis dibujando es importante esto porque estoy segura de que a muchos os pasa y es al tamaño que estáis dibujando es normal que cuando yo aumento haya ocasiones momentos en los que se vea pixelado es totalmente normal por eso tenéis que echar hacia atrás y daros cuenta de que este lienzo que tenéis aquí es nada más y nada menos que 30 por 30 centímetros que es mucho más amplio vale así que eso tenéis que tenerlo en cuenta porque sé que aumentáis mucho y sé que a la hora de aumentar pues obviamente se tiene que ver pixelado no queda otra si no queréis que se vea pixelado absolutamente por cuanto más aumentéis tenéis que ilustrar en illustrator que es forma vectorial la forma vectorial es que se crean vectores y no píxeles si queréis un vídeo sobre eso pues darle like suscribiros al canal que ya lo haré pero yo dibujo así vale muchas veces me decís cómo haces para qué tal a ver a veces la para la cámara la calidad pues no es la mejor pero muchas veces he dibujado y se ve pixelado vale así que no os preocupéis ni os lo haguéis porque lo más importante es que el dibujo así en grande y en general se vea bien y no se vea pues de mala calidad así que nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho acordaos de darle un buen like de suscribiros a mi canal y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo adiós un vídeo adiós